15 de enero. Día del compositor. Día del compositor en México. Fecha, origen y desde cuándo se conmemora. El 15 de enero se celebra el Día del compositor en México, que reconoce el trabajo de todos los compositores del país, que en conjunto con la Sociedad de Autores y Compositores de Música, SACM, cada año hacen mención de los creadores de temas musicales que más se escuchan. Origen y desde cuándo se conmemora. Se celebra desde 1965, aunque fue hasta 1983 cuando se formalizó el reconocimiento con apoyo de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, con motivo de la celebración de la creación del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música, S-M-A-C-E-M, en 1945. Sin embargo, fue en 1983 cuando se reconoció en todo el país. De acuerdo con la información publicada por el Gobierno de México, en la Sociedad Azteca del México Antiguo, el Ometochit fue el primer compositor de los himnos que se cantaban en las fiestas, lo que ha inspirado enormemente a la Sociedad de Autores y Compositores de Música, S-A-C-M, en la creación de cada uno de sus temas. En la actualidad hay varias escuelas en las que se puede estudiar la carrera de composición como lo son el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Superior de Música y la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la cual ofrece diversas modalidades para cursarla. Las obras musicales tradicionales y modernas han colocado a México en un sitio preferencial en el ámbito internacional debido a los creadores en los diferentes géneros y en el caso de la música clásica, los grupos artísticos enriquecen sus repertorios al intercambiar su experiencia y conocimientos, los cuales comparten en los diferentes recintos culturales, auditorios y foros donde son temporadas de conciertos. Indica el Instituto de Bellas Artes en un comunicado a los medios de información. Entre los compositores más reconocidos en México figuran Roberto Cantoral, Consuelo Velázquez, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Armando Manzanero, Agustín Lara, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Joan Sebastián y Natalia Laforcade, entre otros.